El cuarto de tu lado, seco y o candela, se quedó dormida y no apagó la vela. El cuarto de tu lado, seco y o candela, se quedó dormida y no apagó la vela. Sonido de tu lado, seco y es la vellilla de tu lado, se quedó dormida. Sí, 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 sí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.